Hace poco se estrenó en nuestras salas Hardcore, Misión Extrema, la primera película de acción filmada íntegramente en primera persona. Si bien es cierto que la mayoría de tomas se hizo con una GoPro, para rodar esta peli se necesitaba un gran capital, tanto para la producción de la misma como para su postproducción. Así fue que Ilian Aishler, el director del film, decidió pedir un empujoncito a quienes confiaran en su proyecto. Y lo lanzó en la plataforma de crowdfunding Indiegogo para conseguir el financiamiento necesario. Casos como este hay varios. Y a continuación, te mostraremos algunos de los más conocidos. En este caso en particular, Aishler propuso la meta de 250 mil dólares y el tiempo límite para conseguir el dinero fue de dos meses. En este lapso, fueron 2.078 personas quienes decidieron aportar. Y resulta que la meta incluso fue superada con 4 mil dólares más de lo que se había pedido. Indiegogo cerró la campaña en diciembre de 2014 y hoy ya podemos apreciar el producto de esta dinámica producción. Por otro lado, tenemos a Kung Fury, un cortometraje sueco de acción y comedia escrito, dirigido y protagonizado por David Sandberg, que tiene una interesante mezcla de artes marciales y efectos especiales. En este caso, los realizadores recurrieron a Kickstarter para poder financiar el proyecto. El lapso establecido fue entre diciembre de 2013 y enero de 2014 y el monto planteado inicialmente fue de 200 mil dólares. ¿Cómo les fue? Pues superaron los 630 mil. Nada mal, ¿no? El film debutó el año pasado en el Festival de Cannes y fue lanzado en YouTube logrando muy buenas reseñas. Ese recibimiento tan positivo motivó a los realizadores en trabajar ahora en un largometraje. ¿Recurrirán al crowdfunding también? No podemos dejar de mencionar tampoco a Veronica Mars, una serie de televisión estadounidense que fue estrenada en el 2004 y que fue emitida hasta el 2007 a lo largo de sus tres exitosas temporadas. Pues bueno, resulta que en el 2013, Rob Thomas, creador de la serie, y Kristen Bell, la protagonista, tuvieron la idea de revivir esta ficción a ver si tenía acogida. Para descubrirlo, lanzaron en Kickstarter el proyecto de una película que continúe la serie. Establecieron la meta de 2 millones de dólares y adivinen qué, los consiguieron en 12 horas. Al finalizar el plazo establecido, llegaron a unos nada reprochables 5,7 millones de dólares. La película fue estrenada en marzo de 2014 y no le fue nada mal. Y si hablemos de comedias, Super Troopers 2, la segunda parte de Super Troopers, también necesitó del método crowdfunding para rodarse. El grupo de comediantes estadounidenses Broken Lizard se encargó de escribir y protagonizar esta hilarante secuela. Iniciaron la campaña con unos 2 milloncitos y ofrecieron a los aportantes entradas para el estreno de la película. La meta fue alcanzada luego de tan solo 26 horas de haber sido lanzada la campaña, ubicándose en el puesto número 5 en la lista de las campañas más exitosas de IndieGoogle. El crowdfunding, como te hemos dicho en múltiples ocasiones, puede lograr grandes cosas. Así que saquémosle provecho a esta ventaja que nos trae la tecnología.